... ...como la voluntad pues... ...se olvida del guardiato constantemente ¿no?... ...se ha hablado de todos los vecinos y vecinas de Villanueva de Córdoba, de los Pedroches... ...hay una ingente cantidad de compromisos incumplidos... ...conozco también como familiar los problemas que tiene. Es un honor visitar este ayuntamiento de Villanueva... ...para conocer en la mano los proyectos que necesitan los vecinos de Villanueva. ¡Suscríbete al canal!